bienvenidos a un nuevo episodio de fight jam el canal de los combates y antes de ir con la noticia no olviden suscribirse a nuestro canal floyd mayweather ataca y se hurla como nunca de ryan garcía y óscar de la olla le responde molesto y furioso y verdaderamente lo hace quedar mal primeramente mayweather se expresó hace unas semanas burlándose de ryan garcía y haciendo una comparación entre éste y quien era su peleador yerbonta davis porque antes de continuar con esta noticia debo aclarar que ya no están trabajando juntos yerbonta si trabaja con al heimon quien es socio de mayweather pero ya no está debajo de la sombrilla de mayweather promotions pero aún así floyd mayweather se mantiene defendiendo a yerbonta y a su favor y se burla de ryan garcía diciendo que éste no es un peleador verdadero que es una persona que simplemente tiene su fama y sus seguidores por youtube y por las redes sociales mientras que yerbonta davis según floyd mayweather si es un verdadero peleador un verdadero boxeador y que su fama y sus seguidores si provienen de su profesión o sea del boxeo y prácticamente se burla y dice que ustedes prefieren ser prefieren ser un peleador o prefieren ser un youtuber soy muy bien yo soy tan davis es un verdadero peleador y a esto de la olla responde en sarcasmo pero también claramente y visiblemente molesto haciendo ver la doble moral y la hipocresía de floyd mayweather aunque yo sé que en muchas ocasiones no estamos muy de acuerdo con algunas cosas que hace o dice de la olla yo estoy de acuerdo que en ocasiones no es muy contundente tampoco con lo que dice a veces se contradice pero esta es una de esas ocasiones donde tiene todo el sentido del mundo y yo en lo personal le doy la razón pues él le dice a me weather de que tú estás hablando como que rayan garcía no es un peleador si él está peleando desde que tiene siete años de edad sumando más de 200 peleas amateur es ilógico y no tiene sentido lo que tú estás diciendo y continúa de la olla expresándose y dice qué importa de dónde vienen sus seguidores pueden venir de las redes o de otro planeta él es un verdadero peleador y esos seguidores son precisamente los que están vendiendo esta pelea y aquí de igual forma le doy mucha razón y mucho peso a lo que oscar está diciendo pues esta es la primera vez que yerbonta davis llena en tiempo récord el increíble estadio del mgm grand o sea esta pelea se fue sold out prácticamente inmediatamente lo que yerbonta a esta magnitud y en tan poco tiempo nunca antes había logrado claro que yerbonta juega un rol importante en esto claro que esto está sucediendo no sólo por ryan o sus seguidores de instagram o sus seguidores de youtube sino por la combinación de ambos peleadores en una misma pelea pero lo que dice de la olla es un gran factor y yo no tengo dudas que los fanáticos y las fanáticas apasionadas de ryan aunque no sepan mucho de boxeo si están llenando esta pelea y van a comprar el pay-per-view así que de la olla hace ver que esto es una contradicción de mayweather que el hecho que ryan sea popular en las redes y tenga más seguidores que muchos boxeadores incluyendo a yerbonta no significa que no tenga el mérito merecido como peleador o que no sea un verdadero boxeador y luego de la olla tira lo que yo digo que es el punchline de estas expresiones con lo que yo pienso que terminó de enterrar a mayweather en este debate y este discurso y es que dice aparte cuál es tu hipocresía tú ahora te pasas haciendo peleas con youtubers estás tirándole a los youtubers estás haciéndolos quedar mal después de que constantemente ahora te pasas haciendo eventos con ellos y peleando con ellos qué tiene de malo youtube o qué tiene de malo que un peleador sepa usar las redes sociales así que esto le quedó demasiado inteligente a de la olla bien jugado muy buena respuesta que le va a añadir más morbo no esta respuesta y esta controversia esta pelea le va a dar más fama más promoción y que definitivamente le sirvió para poner a floyd en su lugar porque yo estoy de acuerdo que aquí hay una clara doble vara de mayweather hay una clara contradicción porque no puedes tirarle a los youtubers si tú eres el primero que te pasas ahora haciendo eventos con ellos porque tienes ganas de seguir peleando y seguir haciendo dinero pero por alguna razón no te atreves a hacerlo con verdaderos peleadores profesionales entonces hay una hipocresía y una contradicción con lo que está diciendo yo puedo entender que él quiera defender a su amigo y quien fue su peleador por muchos años yerbonta davis pero creo que no escogió las palabras ni la estrategia correcta para defenderlo mientras humillaba a rayan garcía esto verdaderamente no cambia el hecho del gran peleador que de igual forma es yerbonta y de que yerbonta sea el claro favorito de esta pelea esto ya lo hemos discutido y lo hemos hablado anteriormente en este canal yerbonta es el favorito por una razón y es porque ha enfrentado mejor oposición aunque hay muchas peleas que nos ha quedado a deber y las ha evadido tanto en las 130 como en las 35 como en las 40 las tres divisiones que ha conquistado pero aún evadiendo cierta oposición como quiera ha vencido a mejores nombres que rayan garcía y ha sido campeón en varias divisiones así que claramente la ventaja en experiencia y quien merece ser el favorito en esta pelea es yerbonta davis pero no podemos por eso demeritar de manera injusta con excusas hipócritas el trabajo la carrera de rayan garcía simplemente dejémoslos pelear y ese día cada cual demostrará y que gane el mejor también tenemos que tener en cuenta que si esta pelea se está dando es porque rayan garcía puso toda la presión del mundo por más de un año para que se diera tanto en lo personal tanto en las redes sociales tanto en las negociaciones al punto de acceder a todas las cláusulas del equipo de yerbonta davis para que la pelea se cayera y no utilizaran cualquier excusa para evadir a rayan y cancelarla así que aunque yerbonta sea el favorito algo rayan tiene planificado algo rayan quiere hacer ya que es él el que ha provocado esta pelea si fuera por yerbonta verdaderamente esta pelea no se daba eso quedó claro pero como de costumbre ustedes dan la opinión final en los comentarios ustedes tienen la conclusión de esta noticia que opinan de las palabras de mayweather en contra de rayan catalogándolo como un youtuber prácticamente y qué opinan de luego la respuesta del contraataque de oscar de la olla mostrando la contradicción y la hipocresía de floyd mayweather lo voy a estar leyendo en los comentarios y no olviden darle like a este episodio y suscribirse a este su canal fight jam el canal de los combates los leo y y y y y Gracias por ver el video